por qué no han hecho un juego de eso uno vacunando la gente tú estás dando ideas millonarias eso es lo que yo quería que tú dieras que nosotros estamos dando ideas millonarias desde que empezamos este podcast nos hemos fallado oíste nosotros cuando vemos la bala tiramos el ojo cuando tiramos el ojo damos la bala pero nosotros no hemos fallado desde el chapulín sí lo dije antes de eso antes de eso y no sé quién de nosotros fue pero nosotros hemos hablado de esto antes double o seven nosotros hemos hablado de double o seven que la van a hacer yo no sé qué es lo que vamos a hacer nosotros no sé quién nos va a pagar pero van a tener que pagarnos porque nosotros sabemos demasiado míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí el Pablo lo dijo Pablo ahora actúe míralo ahí Pablo Pablo lo dijo yo no sé quién que nos va a pagar nosotros pero paguen pero eh paguen ya tú sabes se va a acabar este show qué fue no de edad que vayan a regalar no esta idea yo dije ya yo dije ya mira la apocalipsis no pero yo vi de la escoda I know nosotros hemos hablado de esto antes de si habían hecho un juego cuál tú querías que sea y muchos de nosotros exigimos double o seven so como siempre el Wii va a ser la única plataforma que lo va a tener no tú no leíste nada ¿cómo fue el nombre? no ¿qué no o qué? the Nintendo's not going to be the only one that's going to have it the Xbox so eso es como que tú no hablar español que Nintendo no lo tenga yeah así mismo esperando la cartica Pablo talento talento eso la tiene que tener adelante él la tiene seguro como un coce y la tiene que tener espera para que está así a la una a la una cualquiera y lo que sea el rex yo that's crazy though right yeah i wanted that though i want to go tonight yeah me and how we do have been talking about that for a minute now lo que pasó fue que descubrieron los achievements del xbox entonces ahí y si existen los achievements existe el juego no it's going to be because regardless um no they're gonna they have to because nintendo has their hand in that game so it's tied with so much legal between the movie rights and nintendo and rare and rare owned by xbox and nintendo and xbox have a great relationship so if it was gonna happen it was gonna happen between these two companies i honestly at this point i can imagine james bong flying down bro so the whole thing is that there was a hd that were released for the computer and that's what i'm going to do that's what they're going to pour over to the xbox and the playstation and the nintendo switch so it's going to be the exact same game but with better resolution that probably at 1080p 60 seconds so it's going to be the exact same game but with better resolution that's what i'm going to do so it's going to be the exact same game you know you know but i want you to say that while you're playing that with four people online no 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 i've never played yo where it's this conversation going tow like Tienen que hacer como Call of Duty Que la hagan con un story mode Y que la agreguen online Y un barro bellado Yo prefería el 007 Con el estilo de Gears of War Una historia que podemos jugar los cuatro Siempre está el tech guy Siempre está el ayudante Que no hay ayudante El lambón está malo Así que uno puede decir Tírame el carrito por abajo Yo puedo subir la escalera Pero quién va a querer ser el alicate del grupo Lo que están en vivo con nosotros La pregunta es ¿Qué tú esperas si hacen 007? ¿Tú crees que vas a revivir esos momentos? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué te gustaría a ti? Para los que están en vivo Ahí en el chat Que te veo a Sibaeño que está con nosotros El mejor game de Nueva York Todo Nueva York entero Sibaeño 17 señores Chapote Pro Los más duros ¿Dónde está Chapote? North Carolina En todo el mundo En todo el mundo entero Todólogo La gente que está aquí Tenemos a BNG No sé si es Bajaina Que dice ahí Y Max Ahí está la pregunta Seguimos contigo ¿Cómo se va a hacer? Yo no quiero jugar otra vez Por los achievements Hacer los achievements Y jugando a multiple Yo con cuatro gente Creo que es going to be dope Pero ya Qué duro tú ¿Qué te opinas ahí De W7? ¿Cómo se va a hacer con una carta? Multiplayer mucho En verdad Dale Frank Bueno yo quiero que no me lo cambien mucho Que se vea Que se vea de la manera Que yo me acuerdo Que se vea No como se ve en la vida Bueno compre el juego viejo ¿Qué clase cabrón? Quiere el juego luego Pero que se vea viejo Oye te puedo explicar Oye oye Para la gente que juega en juego viejo En tu mente Se ven de una manera Tú ves Cuando tú lo vuelves a jugar Después de mucho tiempo Uy qué feo se ve Tú no te acuerdas de eso en la mente Yo quiero que salga Y se vea de la manera Que yo me acuerdo en la mente No como se ve de verdad Que no me lo cambien mucho Porque me gusta el concepto Tú ves Si es demasiado nuevo Entonces ya Tú jugando El que salió para el PS3 El nuevo Lo menos HD Y 60 Hz At least Sí Y que el C stick Bueno no C stick Con el right stick Dale Ey Es lo que yo digo A mí Y mira que tiene el potencial De que si hacen algo nuevo Acaba con todo Porque Por más con lo duro que tú juegues Tú siempre tienes Cuatro contra cuatro Si podemos poner Si ellos salen Con ese concepto Like you know what Aquí se va a jugar Cuatro contra cuatro Este es el mapa que tenemos Mátense Pueden Tú me entiendes Pueden Porque hay muchos juegos Que esos cuatro contra cuatro Rompen duro You know Y uno lo que está buscando Es la excusa De irse de colo duro Que ahora mismo Cualquiera Pero Yo loco aquí Por escuchar La opinión de mi amigazo Fede el fucking grillo ¿Quién dijo que el Chapulín Iba a estar en Fortnite antes? Digan ustedes 007 ¿Y dónde está el Chapulín? En Fortnite Primero que nada El pasado se queda en el pasado Ya Like Ese Si tú vas Si yo voy a gastar 70, 80 pesos En un puto juego Y tú me vas a dar La misma historia Que me diste 60 años atrás Te puedes mamar Un tranco de huevo Porque yo no lo quiero Like Tú no me vas a tirarme Un juego viejo En el PS5 O en el Xbox O en lo que sea Y es como Es un nonsense No, dame un juego nuevo Si me quieren dar El story mode Del viejo Pero dame lo nuevo No me de Con la pistola ahí Bien slow motion Y no Tienes que dame un juego mejor Si lo tiran como el viejo No va a nada Hay que respetar su opinión El grande Se ve el más grande Allá El cabezón No, ese Es para Feria A ver si cae en gajo Porque tú sabes Que con él Con él hay que tirar así Pero tú siempre Estás detrás de mí Porque tú desbaratas todo Tú puedes ver Una gente tranquila Conversando Y viene Mira Fortnite Fortnite Yo Yo Si Wow Yo Yo Bro Ah man No 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 Gracias.